Un poquito. Si tú tiras una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que te salga cara? Una de dos. De que te salga cruz. Bueno, pues esto se le llama ley de la plaza. La ley de la plaza dice que la probabilidad de que ocurra un suceso A es el número de casos favorables Partido el número de casos posibles. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que lo pueden poner en una rechicción. Dime de qué tipo es cada función. Yo ponen... Y igual a 3X, y igual a 3 más 4, y igual a 8. ¿Eso se representa como de la plaza? No. Yo te digo, ¿y de qué tipo es cada función? Pero como no lo voy a saber, A, para que lo digo. 2X más 1, 1 medio de X. Bueno, si tiene un dato. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga el número 1? 1 de 6. Desde que salga un número par... 3 de 6. Fácil, ¿no? ¿Te sabes las cartas, no? Porque te van a caer problemas de cartas. ¿No te has dado las cartas? Y si el maestro tiene mala leche, de dominó. De dominó. ¿Tú vas a jugar dominó, no? Se lo tiene que dar. Ahora te voy a sacar una ficha con las cartas y la ficha dominó para que haga los problemas. Dice... Probable de que salga un múltiplo de 3. Múltiplo de 3 se escriba así. La B. Conto un múltiplo de 3 ahí en... La C. 2. 2. Constante. La B. De que sea... Y la E. Constante. Por proporcionaridad. Por proporcionaridad. Menor que 5. Tiene un coeficiente. ¿Y la F? 5. Por proporcionaridad. No lineales. 4 porque no entra el... O el lío. ¿Vale? ¿Os veis por qué es importante saber si cada una de estas fórmulas... Tira... Aquí hay un problema de tirar 3 veces una moneda. Pues... La T. Si tira 3 veces una moneda... Características de cada una, va. Sale cara cru... Cara cru... Cara cru... Cara cru... Cara cru... Cara cru... ¿Vale? Entonces puede salir cara, cara, cara... Cara, cara cru... Cru... Digo... Cara, cruz, cara... Cara, cruz, cru... Cruz, cara, cara... Cruz, cara, cruz... Cruz, cruz, cara... Cruz, cruz... ¿Pero qué es la probabilidad de que nos salgan dos caras? ¿Qué pasa? Cada probabilidad es un medio por un medio por un medio. Cada una es un octavo. ¿Vale? Pues entonces, la probabilidad de que te salgan dos caras sería... Si te digo dos caras, quizás tienen dos caras. Vamos a poner exactamente dos caras. Una... Dos... Tres... Tres de dos. ¿Vale? Fácil. ¿Qué más? Tú no copias, yo voy borrando. Da igual. Si no vas copiando, yo voy borrando. Ya, ya, si tú te lo sabes todo, por eso estás aquí. Si no te lo superas todo, no estaría aquí. Venga. ¿Qué más? Y me dice que tira dos dados. Tres positivas y... Y suma lo que te sale en los dos. Aquí hay que hacer una tabla. Esto se llama tabla de doble entrada. ¿Vale? Si M es la pendiente. Entonces, haces la suma, te pueden pedir la suma, la diferencia, el producto, las chorradas. ¿Vale? La función va a ser trescientos. Y si M es la señalación... Hace la tabla de doble entrada y empieza a contestar. Probabilidad de que la suma sea cuatro. Por ejemplo. ¿Por ejemplo? Pues hay treinta y seis casos, ¿no? ¿Y cuántas veces sale cuatro? Tres. Pero ahora hay que hacer un número mayor de ocho. Mayor de ocho, de treinta y seis. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Vale? Tablas de doble entrada. Cartas. Venga. Y luego están las tablas de contingencia. ¿Sabes lo que son las tablas de contingencia? ¿Te suena? Mira, esto es un ejercicio de examen. Para hacer este ejercicio tenéis que tener claro todo lo que significa justo en este momento. Qué mal al lado momento. Bueno. Una tabla de contingencia es algo así. Esta es fácil de identificar. Siempre es el mismo número. Pero bueno, lo ponemos. Te dice, en un centro con la hay mil alumnos. Están repartidas siempre. Hay chicos y chicas. Paralelas. Y unos tienen gafas, gafotas. Y otros no tienen gafas. Arrete. Ya está. Y te dan los números. Bueno, bien, bien. ¿Qué color? 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 Tú lo primero que tienes que hacer es fumar. ¿Vale? Te fumas un poquito los números. Fíjate, van a hacer preguntas. Y te van a hacer preguntas. ¿Vale? Por ejemplo, te piden la probabilidad de que seas chico. Pues la probabilidad de que seas chico hay 600 chicos y en total hay mil personas. ¿Vale? Probable de que seas chica. 0,4. Probable de que use gafas. Hay 300 gafas de 1.000 personas. Hay 300 gafas de 1.000 personas. ¿Vale? Es fácil. Y ya está, poco más. No hay mucho más que explicar. Que te pongo a hacer los mercados que te voy a sacar a minuto. Que te pongo a hacerlo a ver si yo te voy a sacar el minuto. Y ya está.